muy buenas yo soy tacomo y pues sean bienvenidos unos más a pokemon perla antes que nada quiero empezar que camtasia me jodió así es yo grabé el capítulo 26 de pokemon pero pues el vídeo murió camtasia dijo no ya no lo quiero y lo jodió literalmente no sirve así que pues triste así que tuve que ingeniarme las para resumir todo lo que pasó en ese vídeo si tuve regrabe un poco de metraje de el camino que tomé y pues otro lo tuve que sacar de otros medios porque pues era historia así que lo siento una vez acabemos con esto voy a voy a pasar directamente el capítulo 27 que poseerá originalmente 27 ahora 26 equipos ups muy bien nuestro viaje comienza donde llegamos al equipo al lago veraz porque pues ya habíamos ido al otro lago no y resulta que está siendo atacado por el equipo galaxia y pues aquí está el profesor y maya y pues lo único que había que hacer era enfrentarme estos tipos que eran dos batallas y ya dobles fueron bien y sis y lo vamos a topar con esta tipa de que nos enfrentamos creo que en el valle eólico si mal no me acuerdo y pues yo pensaba que vamos a tener una batalla doble pero pues no de hecho si se fijan este metraje de pokemon platinum porque no en contra de perla yo también me sorprendí y la verdad nos topamos con venus que se o pero mira qué recuerdos yo te recuerdo en el valle eólico me partiste la madre pero esta vez será distinto así que prepárate a pelear pequeño mequitrefe y pues eso básicamente no fue difícil literalmente sólo recuerdo sus pokemon era tenía un poli war un digo si un poli war que es la el renacuajo mamadísimo tenía al zorrito este morado y creo no me acuerdo quién era el otro pero fue bien insignificante literalmente me los me los brille después una vez después de que lo vencimos nos cuenta que ya atrapan a los tres pokemon míticos y se fueron a su base después de eso me fui al monte corona esto ya es metraje mío que pues la verdad no había ningún entrenador en el camino así que simplemente pues lo lo regraben hoy fast forward es me cruce todo el monte corona hay algunos ítems que no puede tomar porque pues ya no tengo golpe roca como pueden ver y pues este juego le gusta mucho el usar mt sé que ya hay unos ítems más pero pues no los puedo agarrar así que dije yo para que lo explora demás después llegamos a esta ruta donde atrapé un zoom flora porque la ruta nueva me enfrenté a todos estos entrenadores que la verdad no fueron ningún problema y posición repelente y pues no hay problema la verdad y dejemos el capítulo aquí en la zona de refugio así que pues es todo vamos a ver si en el siguiente episodio una vez más lamento este problema no no lo controlo yo muy buenas gente y está como se me venció más a jugar pokemon pero random black en el capítulo pasado llegamos a esta refugio en nevado porque el objetivo del era pues llegar a este pueblo no bueno no el objetivo era de buscar a malín que está en este lago pero pues a mí me vale verga yo solamente quiero llegar al gimnasio si las cosas como son pero bueno técnicamente ya podemos atrapar un pokemon de ruta porque bueno ruta 217 falta un poquito falta un pequeño tramo aguas no quiero enfrentarme a salida ese enemigo bueno su flora les voy a ser sincero chicos esto lo ha tomado el segundo intento de grabar este episodio porque intenté grabar este episodio y murió no sé qué pasó pasó un error y se fue todo el carajo literalmente se me cerró el juego pero dije bueno no importa lo grabé aquí afuera de la en la cabaña y no había hecho nada solamente me me había pasado de este cuarto a la ruta siguiente excepto que aquí en vez de que me salió un flora me salió un rayquaza de nivel 32 así que me lo garché con dos rayos aurora si me hubiese gustado mostrar eso pero se perdió y ya muérete estúpido ni modo a ver ruta 216 y me spoileé que acá hay un entrenador así que pues voy a usar una poción bueno dos ahí está y la tormenta de arena se puso más cabrona si me spoileé a ese entrenador y lo aquí se me murió el juego ahora si que decías este frío no es nada comparado con el fuego que arde en mi interior si ese rayquaza estaba aquí y estaba entrenando la nieve tipo dragón no débil el hielo y quería quería entrenar como Hyuga de supercampeones y un kingler bueno pude poner a Cuaro protección a mí no me afecta es más yo me curo perro rayo aurora rayo aurora ah no mames que mamadas ah la cagó bueno luna está volando puedo volar onda ignia porque es tipo acero ahora y ahora que sigue Kingler volvamos a cambiar pero ahora Takus rayo viste la mierda rayo cagó ganas un huevo de experiencia tú ah no vi quién era sin aquí sí me voy a cambiar flora tormenta de arena aplicó en este juego no solamente puedes cambiar el clima o sea quitar quitar el clima es alguien más lo cambia apuesto que aquí hay un montón de ítems regados por algún lado y como técnicamente estoy dentro de la nieve me deben de aparecer Pokémon salvaje no así ahí hay dos entrenadores que honestamente no me importan no sé a qué nivel está el siguiente gimnasia una Pokémon pero creo que puedo hacerle frente restos no mames restos oh wow va curando cada turno tengo que equiparlo dar a quién se lo doy a luna sí épico pepita perla refleja luz protege los como reflejo no no tengo en esos movimientos cinta focus cura de una para alivio no 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 tengo nada relativamente útil sí no tengo nada vámonos sigamos subiendo ¿y cuándo va a salir otro uy otro Poké bola zumbido en esta generación es un asco pero a los demás generaciones ya es bueno una cabaña hay otra Pokébola hola señor cuando estaba atravesando la ventisca se me cayó una máquina oculta ¿se ha zumbido? si aún tuviera mi mod treparrocas podría sacarla ah vete a la mierda treparrocas estoy tirado por aquí qué asco treparrocas ay no mames señor este es un imbécil ya lo tengo cuando ah bueno estoy seriamente pensando ah ya te lo puedes quedar claro que sí bla 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 y te habla el hada bueno está bien estaba pensando en que es que treparrocas es un movimiento bastante me creo recordar es tipo lucha vamos a ver treparrocas qué fuck treparrocas 90 a ver me acuerdo que mi inicial lo tenía todo el tiempo treparrocas a ver si se nos vio a Ryu le quitaría danza de espada a ver no aquí lo puedo quitar tierra viva es especial palmeo fuerza se queda ataque de derribo que puede confundir al rival también sirve para trepar pues si lo voy a quitar danza de espada aunque está bien él ya es muy fuerte ahora hay muchas cosas que hacer en toda la región porque si ustedes se pudieron haber dado cuenta había un montón de estas mierdas por todos lados y deja tú en algunos tienes que usar surf cascada y luego treparrocas o en otros tienes que usar gol perroca treparrocas corte es una mierda este juego literalmente aquí tienes que tener más de un esclavo mo y yo no tengo esclavo mo de hecho tendría que estaría gracioso hacer un video bonus buscando todos esos ítems pero la verdad pero la verdad no lo veo necesario creo que lo único que sí necesitaría es fuerza treparrocas surf para la calle victoria no sé si creo que creo que esto puño roca de golpe eso este güey está fuck golpe roca ese creo que se lo voy a necesitar a huevo surf este dude ya estoy haciendo mis Pokémon más poderosos y vamos a cambiar a Alex darle un Drago Aliento siempre hace 40 es lo malo vuelo vuelo y listo ya se murió Dratini vamos a Dratini ah no del Cathy casi pum no aguanto bueno treparrocas estoy bien cagado este monito me acuerdo que esto se lo enseñaba mi chimchar no me acuerdo como se llamaba su evolución final la primera vez que juego este juego pero Takumbo dijiste que no te gustaba el mono de este juego y no no me gusta pero es el menos malo de los tres la hago ok hey había algo había hierbas allá abajo a lo mejor había pokebolas tú se me fue el de este ahí está bam bam level up quiere aprender un movimiento derribo no no estás bien así o sea me gustaría que aprendieras rayo hielo pero ya que creo que era corbinate ah no listo a ver 2 horas después 2 horas después Y casi me mató A este A Alex Así se moría Y pues hice un intercambio O sea, literalmente Todos combatieron Y este Luna Y Takus Subieron un nivel Ah, y pues lo puse Regresé de aquí Solamente para mostrar Que ahí está La piedra de hielo Es para evolucionar Su Eevee En un glasio Tengo que tener cuidado Que no me salga Ese estúpido conejo Orilla agudez Ah, no Aquí yo podía atrapar Un Pokémon de ruta Pokémon de ruta es un Ey Un Kravich, ¿no? Kravich Bueno Vamos a usar el Al menos el granizo Ah ¿Por qué aguanto el granizo? Ah, no Es que el primero no pega Tejo Umbrio Bueno, usamos Vaya Aurora Se protege ¿Por qué tú haces esa estrategia De protegerse? Otro rayo Aurora Y listo La de metal Pokebolas Si no se viene Es porque se muere Ahí está Perfecto Otro Pokémon Tipo agua El Pokémon Rufián Su organismo Le permite Des De Su organismo Le permite adaptarse A cualquier entorno Sus pinzas Nunca suelen Nunca sueltan A su presa Ok Pues tiene sentido Porque está aquí Lo llamaré Cangrejo Oh no Es hembra ¿Cómo se llama La abuela La madre De Don Cangrejo? Señora Cangrejo Krabs Está simpaticón Bueno A ver ¿Tú qué? Ese guardia Es una misión Muy importante Yo le cumpliré A la perfección Y me ganaré A un Klaferi ¿What? Quieres asegurarme De que el líder Del gimnasio No nos moleste Ah ok ¿Acá hay algo? No No sé por qué Pensé que había algo ahí Oh no Un Terdiusa Están bonitos Los Terdiusa Oh no Nieve Y la tormenta Ya Se despejó Al menos Uh no Porque bola Hierro Tengo que usar Creo que tengo Muchas drogas Hey Este Pokémon Que me olvido Que existe Sigue volviendo Y llegamos al pueblo Ciudad Punta Nevada Oh que bonito Uno de los grandes Entrenadores Reconocidos Por la liga De Pokémon Estoy deseando Llevar a alguien Así en este barco Ciudad Punta Nevada Ah esta ciudad Siempre es un frío Tremendo Pero los espíritus De entrenadores Y Pokémon Son ardientes Sobre todo Los líderes del gimnasio Me encanta este pueblo Chicos Creo que es mi pueblo Favorito de todo el juego Me encanta La verdad Oye Ahí está el gimnasio Inverna Que de hecho Déjame checarlos Voy a pausar Voy a checar sus niveles Ok Ya volví Acabo de checar Y su Pokémon Son de 30 Nivel 38 Al nivel 42 Solamente tengo Dos Pokémon listos Arturitakus Más o menos Vamos a usar las drogas Tierra aumenta La defensa física Se la voy a dar A Luna Si Que más tengo Carburante Aumenta la velocidad De un Pokémon Se la voy a dar Creo que el real Es el más lento De todos Proteína Aumenta el ataque físico De un Pokémon Se lo aumentaré A Luna Más PC Aumenta el HP Se lo daré a Takus Tengo varios Bueno Me queda uno Y este Perfecto Caramel Los raros Tengo tres Vamos a usar esto Para aumentar El farmeo Para que el lebleo No sea tan jodido Estos están Nivel 34 Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver No voy a dar uno A estos cuatro Porque son Hemos hecho estos tres Caramelo Raro Para que están El nivel de Río Y creo que Río Ya va a ser De nivel Nivel 35 Ahí está Y Duto Más PP Aumenta ligeramente El PP máximo De ataques Que elijas Un Pokémon Eso no me importa Y listo Bueno Hablamos con el pueblo Inverna Me está enseñando Codas sobre los Pokémon Dice que tengo que empezar Por Trabajar La amistad con ellos Y tiene razón Ese es el miedo De la nieve Voy a comprar repelentes Ya llegamos al punto Donde tengo que comprar repelentes Desde hace rato De hecho Pero pues Eh Repelente Super repel 20 Oh no vi que había Maxi repels Que pelotudo 30 Mira todo ese dinero Que me cargo Unas ultra 15 Why not Pociones Cuántas llevo Ah huevo Oye Puedo comprar Impers Ahí está Se nota que hace mucho Que nunca compraba En la tienda A ver Listo De hecho No creo Poder iniciar Gimnasia Llevamos 17 minutos Pero bueno Supongo que Podría levelear Un poco ¿Vas al templo De la punta nieve? ¿Sabes que no puedes entrar? ¿Por qué no? Uh Hola No tendrás ¿No tendrás por qué Soler de Pokémon Llamado Medichamp Si te lo Ah Si lo tienes Podrías cambiarlo Por tu Haunter Aquí está La morra Que te da Un Haunter Con piedra eterna Que perra Yo caí Y sé Y sé que ustedes También cayeron Mi chica Tiene una gran Vitalidad Y es Encantadora Si ya lo creo Y es una troll Y es de las Trolles Más grandes De la saga A ver Aquí hay Otra casita Este ¿No tienes frío? Solo con ese Poñuelito A mi me da frío Hola señor Hola ¿Quiere decir una cosita? Ok Muy bien Eso es lo que Hay que decir Es la expresión Que está de moda Ok Viejo choto Y acá ¿Qué hay? Ni un carajo Tal vez hay un ítem Escondido Pero no sé Aquí no hay nada Es solo lo Lo que nos hace Únicos Pues sí No hay mucho Un Psyduck ¿Sabes que hay muchos Pokémon tipo hielo En los alrededores De Punta Nieve? No he visto ninguno No sé si ya los había curado Pero por qué no A ver Vamos a ver Acá arribita Oh Solo los elegidos Pueden entrar En el Templo de Punta Nieve Lo siento Pero tienes que ir The fuck Pero bueno Creo que queremos Dejar el video Chicos Porque en el próximo episodio De vamos a jugar Pokémon per random block Nos enfrentaremos Al líder de gimnasio Y haremos lo del lago Será un video cargadito Así que es lo que os haya gustado Yo soy Takumo Y bye